La tecnología también se convierte en una liada fundamental del deporte, explotando mejor las capacidades del deportista y previniendo lesiones o disminución en su rendimiento. Atendiendo a este llamado se crearon los chalecos GPS, un sistema que arroja datos del deportista en tiempo real y la utilización de ellos ofrece una gran ayuda no solo para mejorar su rendimiento sino también para ayudar a prevenir lesiones o problemas cardíacos. El profe Tavares de Atlético Nacional nos amplía un poco más las bondades de este sistema. Definitivamente en el deporte y en el fútbol la tecnología ha tenido un gran avance y un auge muy importante sobre todo en las últimas dos décadas. Una industria que económicamente ha tenido una alza muy elevada. En el fútbol básicamente se están usando tres sistemas tecnológicos de mucho uso. Uno es el sistema de posicionamiento global o lo que la gente conoce como GPS, los famosos chalecos que ven en los jugadores debajo de sus camisetas. Ese es un dispositivo que hoy en día es muy común, que todos los equipos profesionales lo usen en la mayor parte del mundo. El sistema de posicionamiento local que es el menos común, que es un sistema de posicionamiento a través de algunos bicoms o balizas, a través de radar para poder triangular la posición de los atletas. Se utiliza mucho sobre todo en deportes indoor, es menos común porque todavía su costo es muy elevado pero hay una proyección que puede ser el sistema a futuro. Y el sistema BIT, que son los sistemas de utilización de multicámaras semiautomáticas para los videotracking o lo que es el sistema del control desde el punto de vista condicional, físico-técnico. Este sistema consta de un dispositivo GPS, pequeño, ligero y recargable de manera inalámbrica. Este aparato porta consigo dos tecnologías predominantes. La primera, un rastreador GPS avanzado que junto a la segunda, un acelerómetro que permite medir la velocidad, distancia y sprints en un mapa de calor. Una es en tiempo real, que es muy importante para poder hacer un feedback con el entrenador y con los mismos atletas a través de las distintas variables y los objetivos que nosotros nos planteamos durante las tareas de entrenamiento. Es muy importante hacer este tema del vivo porque nos permite a nosotros ser eficientes en lo que nosotros nos planteamos y lo que se puede hacer posteriormente al entrenamiento, donde se procesa también la información, se procesan los datos y al final se toman las decisiones correspondientes de acuerdo a lo que se hace durante la actividad, ante lo que nosotros proyectamos. Siempre hacemos una proyección de las distintas tareas y vamos corroborando si esas metas se están cumpliendo o no. El objetivo de este dispositivo es sencillo. Además de cuantificar estos datos, también se puede analizar los datos de sus rivales futuros y crear así toda una estrategia técnico-táctica. Nos puede medir, para que la gente lo pueda comprender de una manera muy sencilla, es cuánto corre el jugador, a qué velocidades lo hace, cuántos esfuerzos hace en determinadas zonas de velocidad, cuántas veces salta, cuántas veces cambia de dirección, cuántas veces acelera, a qué velocidad acelera, a qué velocidad desacelera. En fin, nosotros tenemos un sinnúmero de variables que nos permite saber el perfil condicional de nuestros atletas, tanto en competencia como en entrenamiento.